Si pudiera ser el dueño de este mundo cambiaría La tristeza y amargura por amores y alegría Si pudiera ser el dueño de la tierra y de sus mares Para los enamorados habría mucho más lugares Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, construiría un monumento El amor que llegaría a las nubes y a los vientos Si pudiera ser el dueño de ciudades majestosas Pintaría en sus paredes las poesías más hermosas Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño De la luna y las estrellas De la luna y las estrellas Cada noche de este mundo serían claras y más bellas Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño de este mundo y su destino La oración y la esperanza le pondría en su camino Si pudiera ser el dueño de la estrella más lejana La traería aquí a la tierra que ilumine sus mañanas Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño Pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño